Hola, hola, mi nombre es Larissa Rodosco. Para las que no me conocen y para las que ya me conocen, bienvenidas a otro video. El día de hoy les voy a traer la famosísima receta que siempre hago en mis historias en Facebook. Y es el salmoncito que ahí preparo. Si quieren ver cómo yo hago este salmón, paso a paso, pues les invito a que se queden a ver el video. Yo preparo mi salmoncito. Voy a sacar el ingrediente que siempre, nunca me deja irme siendo este. Aquí empiezo a ponerle sal de ajo, le echo ahí al gusto. Agarro mi mantequilla y le pongo unos tres pedacitos ahí abajo del pescado, del salmoncito. Ahora, arriba le puse un poquito de sal de ajo, también. Un poquito nada más, no quiero que esté muy salado. Lo siguiente que hago es ponerle cilantro. Así merito. Le ponemos citomatito. Así. Y cebollita. Cebollita. Y le echamos, así es como yo preparo mi salmón para mi hijo y para mi esposo, ¿ok? Ahora, yo lo que hago con el mío, porque a mí me gusta bastante el chile, le pongo todo esto de chile. Sí, yo sé. Pero yo estoy súper acostumbrada a comer así de chile, ¿ok? No me critiquen. Yo así como el chile. Me fascina. ¿Por qué no fascina? Uy, qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Le puedo dar, podrías ponerle limoncito, ahorita. Yo no le pongo, no me gusta. No sé que a mí me guste limón, pero no me gusta ponerlo. Hago esto. Puedo ponerle un poquito más de sal de ajo. Así. Y yo aquí ya corté, como pueden ver, mantequilla. Así como en pedacitos bien delgaditos, como pueden ver aquí. Y nada más, pongo aquí arribita, para que agarre esa bolsita. Así. Así mirita, ¿ok? Nada más. Y lo cerramos. Lo envolvemos. Así mirita. Y ya quedó listo para poner en el comal. Con fuego lento. Ya estoy primero. Miren, aquí ya tengo mis sopollitos, green beans. Y todo lo voy a hacer con el papel de un mini y lo voy a poner en el comal. Ok, yo aquí les voy a enseñar ahora, como yo pongo mis verduras. Porque hago también igual para cada quien pongo los green beans. Los pongo, los parto a la mitad. Para que quepan bien en el, para que quepan bien ahí. Su mirito. Ahora estos Brussels sprouts. Los repollitos. Los ponemos ahí. Un mirito. Así. Y ponemos sal de ajo. La sal de ajo para mí es como que todo. Es súper necesario. Siento que es súper necesaria para todo. Y me gusta echar el aceite de aguacate. Un poquito nada más, ok. No es necesario. Nada más un chorrito, como vieron ahí. Y los tapamos. Y lo hacemos como una, una palastita así. Así. Y listo. Ahí está nuestro, nuestra verdura. Así es como yo preparo mi salmón y mis verduras. Muchos me han preguntado, porque siempre estuvo a historias en mi Facebook de comida. Y me dicen, ¿cómo lo haces? Es súper fácil, no te quita mucho tiempo. Y más porque, por ejemplo, a mí me gusta aplicar. Cuando voy a la marqueta y compro mi brócoli, toda la verdura. Me gusta hacerla en bolsitas en Cipbox para tener la cantidad exacta. Y ya lavada y todo eso. Así que no me quita nada de tiempo al momento de yo cocinar. Ahorita les voy a enseñar cómo yo pongo mi salmóncito y mis verduras en el comal. Déjame les enseñar. Las verduras y mis salmones. El comal ya está listo. Ok. Nada más. Y está. Está listo. La llama está en low. Voy a ir de aquí. Nada más lo ponemos aquí. Otra acá. Otra acá. Nuestra verdurita. Otra. Y mi. Así me rito. Está bien. ¿Ves? Como oye. Está saliendo ya el juguito que está soltando. Nada más ya volteamos. Y ahora que no te más, ok. Las verduras no ocupan voltearlas. Ahí se hacen solitas. Voy a dar salmóncito. Sí. Me estás persiguiendo. ¿Me estás persiguiendo? Leo. ¿Bebé? ¿Bebé? Tiene que lo abracen. No te pierdas que lo abracen. No te pierdas. Dime la agarra porque si no... Leo. Niño, 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 niño. No. Leo. 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 Diles hola. 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 Misito. Misito. Ay. Salud. Salud, bebé. He estado tornudando porque está oliendo a chile de nuestro salmóncito. De mi salmón. Bueno, chicas. Ahorita que ya esté la comidita, yo les enseño cómo me está quedando, ok. Les voy a mostrar. Voy a agarrar el papel. El papel aluminio con el cascadito. Lo abro. Y mira. Vean qué rico se ve. Lo pueden ver. Y nada más con una cucharita así. Nomás lo levantamos poco a poco. Voy a usar mis manos, ok. Las tengo limpias. Ahí está. Ahí está nuestro salmóncito. Vamos a agarrar nuestras verduras ahora. Miren. Ya están listas. También aguaditas. Las verduras las echamos ahí. Miren. No se pega nada. No se quema nada. Vamos a servir verduritas. Y a mi esposa le voy a servir frijoles aquí a un ladito. Miren. Aquí tienen el plato. Aquí tienen el plato. Aquí está el salmón. Las verduras. Y los frijolitos. Está bien rico. Bueno chicos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. La receta es súper fácil. Para todas esas personas que me han preguntado de cómo yo lo hago. Este es súper sencillo como pudieron ver. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo de lo que yo acabo de enseñarles. Y las veo en el próximo video. Bye.